Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Filtran a atletas confirmados para Hexatlón Alistar, será la mejor temporada de la historia. Solo los mejores competidores de la entrega actual y de campañas previas consiguieron un sitio en la edición más luminosa del show, en Hexatlón Alistar. Falta muy poco para que Hexatlón Alistar de inicio a la segunda entrega de la exigente batalla deportiva a la que solo asistirán los elementos con mayor habilidad y desempeño en las pistas, exintegrantes que regresan a la contienda a buscar la victoria de la misma. Hasta el momento, a pesar de que no hay detalles sobre cómo o cuándo se exhibirá la aventura, son los spoilers de redes sociales los que de nuevo, y hace apenas un par de horas, revelaron a los miembros que estarán en la que ya comienza a comentarse como la mejor temporada de la historia. Ellos son los atletas que formarán parte de los rojos y azules en Hexatlón Alistar. Pese a que faltan semanas para que Hexatlón Alistar arranque su emisión, las filtraciones sobre el programa ya exponen que además de los atletas que jornadas atrás consiguieron el pase, ya hay otros competidores que también, al parecer, ya confirmaron su asistencia. Equipo rojo para Hexatlón Alistar, Melisa Ramos temporada 3, Daniela Reza temporada 5, Nathalie Gutiérrez temporada 5 y Alistar, Tony González temporada 3, Josué Menéndez temporada 6, Equipo azul para Hexatlón Alistar, Valerí Carranza temporada 4, Liliana Hernández temporada 6, Maki González temporada 1 y 5 campeona, Kino Martel temporada 4, Andrés Fierro temporada 6, Coque Guerrero temporada 5 y Alistar campeón, Ernesto Cázares temporada 1, 4 y Alistar campeón. Si bien varios atletas ya están confirmados, la mayoría de los expuestos no han sido anunciados de manera oficial ya que su supuesta intervención en Hexatlón Alistar se filtró a través de páginas de spoilers. Cuando comienza Hexatlón Alistar 2023, aún no hay datos que revelen la fecha de estreno de Hexatlón Alistar, sin embargo, si se tiene en cuenta el desarrollo final de las campañas anteriores, es posible que la próxima entrega inicie en febrero, cuando la actual edición del concurso haya finalizado. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Gracias!